Amarillo Plus lo conocimos a través de la alianza que hemos tenido con Amarillo durante todos estos años de trabajo sinérgico y es una evolución dentro del portafolio que ofrece Amarillo a todos los beneficiarios. La experiencia con el programa de Amarillo Plus ha sido mejorar los procesos y darle una mejor asesoría a nuestros asociados en la inversión que pretenden hacer. El programa de Amarillo Plus nos ha traído como beneficio poder segmentar mejor a nuestros asociados llegándoles con productos adecuados dependiendo de su zona geográfica y su tipo de ingreso salarial. Como gerente del fondo me motiva el programa de Amarillo Plus porque nos genera un valor agregado para nuestros asociados en diferenciar productos tanto bis como no bis y llegar con una oferta competitiva a cada nicho de nuestro grupo poblacional. Amarillo Plus es un valor agregado para todos nuestros asociados. Recomiendo a las demás empresas hacer parte del programa Amarillo Plus y tener alianzas con Amarillo por su confianza, seriedad y oportunidad de generar beneficios a toda la población colombiana. Mi frase sería confianza, respaldo y seguridad.